Yo nunca te olvidaré y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llegará otra vez Porque un amor así solo llega una vez Aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito ven perdóname Dime de qué me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a volver Date la vuelta Miente y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que ese juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llegará otra vez Porque un amor así solo llega una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Porque un amor así no llegará otra vez Como un idiota sigo buscando Y todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Que ese juego no salga bien Que ese juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Aunque un amor así no llegará otra vez Como un idiota sigo buscando